Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señorita. Tengo reservación. Cuarto 1-2-73. ¿Cómo que no está hecha mi reservación? Mi marido la hizo anoche. No, ¿qué le pasa? Me voy a quedar sin cuarto. Qué pésimo servicio. Con permiso. Mi amor, no me hicieron la reservación. No, no está el cuarto reservado. Ok, ¿en el Hilton? Ok, sí, voy para allá. ¿A cuál? Pedrega. Ok, sí, voy para allá. Gracias, mi amor, te amo. Térgito. El mejor lugar para dormir, para vivir, para lo que gustes. Llama al número 0180033333333.